Pues mira que grande esto eh, para caer aquí. Bueno, ya tengo arma. ¿Puedo ser por ejemplo para la gruta, tío? Increíble. Mejor. Por un arma eh, o sea, lo que hace es un arma... Está muy chetada. Hombre, no puede ser verificar que caiga yo esa cara al inyecto con escompetadora. No te venía. Me gustaría probar lo del autopuntado, a ver si... Si lo han quitado o no. A ver si hay algún bot o algo. Porque me gustaría comprobarlo, no sé. Tengo curiosidad. Para mí es muy igual, dicen, que quedan cuatro días. Por lo que vienen. No. Esta vez solo el pesadito, decía, que yo vi ayer, que decía que quedan cuatro días. Pues a mí me han salido dos, o sea, dos o uno. En teoría hoy, o sea, ya lo tendrían que haber quitado. No sé. Ya tengo otra escopeta aquí. Ay, maldita caja, tío. A ver, te dejo aquí la escopeta. Te dejo un mini. No, ya tengo. Bien. La zona no se da cobertura. A ver si está bien. Eso es importante para las partidas. Es que la zona se cierre de cerca. Están las escopetas, tío. Qué pasa con las escopetas. Voy a dejar esto, me voy a coger… Y… Voy a coger los coches estos de aquí. ¿Vas a hacer algún especial? ¿Qué dices? Si, ¿vas a hacer algún especial? Si, pensaba hacer con suscriptores, pero... A ver como lo hago. ¿Sabes? Para jugar post en creativo. Está bien guay. Con partidas personalizadas. Bueno, tengo un... Tengo mi suscriptor, que es mi suscriptor favorito. Que sabe... Como mal creativo, por lo que yo no tengo ni idea. Casi nunca entro. Y ya... Ya le consultaré algo. Para ver que podamos hacer. Pero estaría guapo, ¿no? Jugar entre todas, en creativa. Si. ¿Cómo? Si, juegas muy seguido con suscriptores. Si, estoy jugando... Más o menos, estoy jugando con... Con bastantes actualmente. Es que no... Como ya te dije, no sé si te lo dije, pero... Mmm... Mucha gente me dice de jugar, ¿sabes? Pero... Obviamente no voy a jugar con todo el mundo, ¿sabes? Por eso te dije que si veo a la gente que comenta mus y tal, pues... Obviamente... Lo... 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 ¿Sabes? Si tuviera que jugar con todo el mundo... Que me hice lo mismo, igual. Ahí dije dos escudos gordos, porque... Va a llevar seis milis. Pfff... Yo dejé peces ahí, pero... Pfff... Perfeo los C4 y... Y que no... La verdad. ¿Sabes qué? Voy a dejar... TN en sus fusil... Eh... Sus fusilos. Tengo... Escopeta, morada... Y fusil azul. Estudia con esto ya. Puedes llevar el... Los tres... Los dos... Fuego por... Eh... ¿Cuántos hay? Dos. Dos. Pues... Joder... Es que tengo seis granas y seis C4, tío. Pues... Dejaré los minis más. Voy a... Dejo los minis. Es que... Quiero gastar los tíos, ¿sabes? Dos... Las granadas y esto. Porque... Parece... Bueno... Quedamos 20... Uff... El círculo es pequeñito y... Quedan... 17 personas... 20 personas... Eh... Tened cuidado que... Se puede bajar por acá. Eh... Vamos a volver al sitio mejor. O... Vamos a coger la... La altura. Arriba. Sí. Me voy a coger la altura. Va a ser lo más inteligente. Me caí... Y... Llegamos... Alto... Voy a gastar la... Granadas... La full... Muerto uno... Jeje... Normal, chaval. Jeje... Por eso me gustan las granadas, tío. 25 atacados. 24... 24... Quedan siete. Quedan siete. Quedan siete. Quedan siete. El compañero... Mira, está bajo. A ver si lo puedo rematar. Está ahí enfrente, está enfrente. No es malo este de aquí, eh. No. Voy a rematar al compañero. Que quiero su... su loot. Un enero. Pesad siete. Quedan siete. Tienen las cosas abajo, ¿no? Vale. Es que tenía un bazooka... Vale. El bazooka de antes... lo quiero ahora. Aquí hay un... voy a tener una, una Poo me voy a coger agerito o agerito baja quinto atrás se hace una minigun mítica me fui por dos quedan tres eh, quedan S y dos más hostia tío, en serio me vio vente por aquí, detrás de abajo lo mataron construye, construye, construye que quedan dos solos que bueno es el cabrón S eh suerte es que lo mataron acaba de matar un... me acaban de meter un francazo vale, espera, déjame... ¿tienen minis? hay un bote vale, pues esto me ha salvado a partir me voy a curar solo quedan dos eh si, viene para acá, viene para acá hay uno en el puente van a coger el drop seguramente no, no habrás que me estoy curando cabrón que me abriste ahí que me abriste ahí he terminado de correr vente, vente, vente están jugando separados bien, bien, eso es bueno nos vamos volando, vente, vente ojo está aquí uno le he caído no sé si cayó eh no sé si cayó eh van eh... van separados eh si ¿dónde está? venga me construyes que me puedo matar el otro no está el otro está por el fondo jugado con el flanco si, era bastante bueno está lleno ajá le acabas que era una bala vamos entonces aquí el tío este quizá que por aquí se murió? ah, se murió, por si lo queda ese se mató de la caída seguramente vale, aquí está nuestra vamos a jugar juntos y seguramente pegamos voy a por la por el loot de este que tiene las míticas aquí un SCAR vale, tranquilidad vale, perfecto va, ese es nuestro eh no tenemos que dibujarnos ni nada tranquilidad y ahora hay que abrirme quedamos la bazoca viene está aquí, está aquí está aquí está un tiro, está un tiro está un tiro vamos sí señor ha visto este chaval lo que no hicimos la otra vez la otra partida ¿cuánta vida tenía? dos veces 83 le pedí y el otro que pasó con el otro ¿se cayó o qué? no sé porque estaba ahí al lado de nosotros yo estaba o sea, le metió un escopetazo y ahí le tiraste o todo y desapareció así estábamos y estaba al lado de nosotros madre mía que locura y 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